buenos días desde los bomberos voluntarios de sernacelle aquí he dormido divinamente con dos banditas ayer por la tarde me fui al miniprecio a merendar y como no cogía muy bien para subir el vídeo me di una vuelta a buscar la primera flecha que no encontré y bueno ahora ahora buscaré por otra parte mi objetivo de hoy era una etapa corta hasta movimenta pero mi amigo Luis Díaz portugués que es el que está me está gestionando los bomberos ya me ha dicho que ahí no no se puede dormir desconozco los motivos porque realmente donde los bomberos duermen los bomberos entonces a lo mejor lo tienen una sala o es domingo no lo sé así que cuatro kilómetros más para allá hay un albergue y allí que voy o sea en vez de hacer 19 hago 23 y eso me viene bien para el día siguiente ir a la mego en de los kilómetros o sea que todo perfecto las 6 y 25 arranco todos uniformes muchísimas gracias para quien se pregunte cómo me oriento al salir de de los bomberos pues pongo el primer pueblo en google maps empiezo a caminar y al final siempre aparece la flecha pues hoy apenas hace frío está muy bien pues ya está ya lo encontré y conviven las flechas pintadas con los nuevos palos de madera mañana comienza con una fuerte bajada a mi espalda queda la luna suena de fondo la música de las 7 y una vez más hoy puedo decir que es domingo wow 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 que alegría de domingo wow 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 de resurrección por aquí en invierno tiene que hacer frío la información que desconocía en este pueblo hay albergue para allá que voy río tábora se ve con mucha agua ahora sí que hace fresquete después del río obviamente toca subida yo que soy de merendar aquí tengo un parque parece que aquí se acaba la subida qué tranquilidad aquí arriba la tercera fuente que veo lo que se llama penso parece que la acaban de poner la banda roja porque hoy resucita hay una flecha medio borrada pero aquí delante hay dos las nueve y media y me queda un paseí de no sé 10 12 14 por ahí la aplicación que tengo del tiempo dice que ahora mismo hay 20 grados aquí me he quitado el plumífero me he puesto los cortamientos amarillos pero hace fresquete lo más curioso en portugal suelen estar abiertas las iglesias las 10 hay capillas por doquier prehistórico en portugal suelen en portugal suelen yo me he quedado en portugal suelen pérale En un muro de piedra, parece una inscripción, 1776. Se empieza a ver ahí Movimenta da Peira, que iba a ser mi objetivo, pero ya no lo ves. En esta fuente tengo que beber. Movimenta, este no ha podido ser. Está todo reservado, pero faltan 20 minutos por abrir y han dicho, eres peregrino, te damos de comer. Esta noche no ceno, un toquecín. A una menos 20, auténtico caballo ganador. Hace 15 días pasó un peregrino, también un domingo, todo lleno, y lo vio con la mochila, le pasó para adentro, le dio de comer. Caballo ganador. Me queda un paseín de 3 kilómetros. Y lo más grande es que mientras que estaba comiendo, ha sonado el teléfono, porque mañana no tenía nada para dormir en Lamego, porque había una zona deportiva, pero había que llamar, y claro, y es fiesta, mañana es fiesta, bueno. Y resulta que había un hostel de 22 euros, bueno, en eso que llama un peregrino que me sigue, conocido del CARI, de Pepe Tonda, y me dice que vive en Lamego y que me vaya a dormir en su casa. Vamos, que ya tengo albergue para mañana. Bueno, ¡qué grande es el camino! En todas las cruces ponen esa túnica morada. Ahí lo pone, camino Torres albergue, para allá. Las flechas me sacan de la carretera y voy a seguirlas fielmente. Y más feliz Cortés. ¡Qué caminata más agradable para bajar la comida! Ese pequeño pueblo es Beira Valente, que es mi objetivo de hoy. Ahí lo pone, camino para allá, albergue para allá. La una y media en punto, y estoy llegando al primer albergue portugués de camino Torres. El peregrino. Esta es la cocina comedor, que no voy a usar. Este es el salón. Y las camas, puedo elegir la que quiera. Y esta es la lucha, y cómo no, aquí estoy yo, sano y salvo. Luchadito de pito y de la gloria.